cosas para esta Navidad. Yana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, señora Cam. ¿Cómo están ustedes en su casa? Espero que muy bien, ya listas y preparadas para comenzar este día miércoles trabajando. Como ya les anunció la señora Cam, vamos a realizar este pascuero distinto. Este es un pascuero fitness, está bien delgado, ¿cierto? No es gordito, como ya les decía la señora Cam, pero es distinto también. Tenemos el color rojo y verde igual incorporado en el trabajo, pero esta vez lo quise hacer a lo mejor buscando algunas tonalidades que sean como más vintage en este estilo beige, en el café. Si ustedes se fijan la combinación, por ejemplo, justamente de las calcetas que tienen una combinación rojo y verde, pero la combinación lo hace ver bastante vintage. Esa era la idea, hacer algo distinto y ya para comenzar, comenzamos la semana pasada la pretemporada navideña, pero ahora ya para comenzar a trabajar con todo para que ustedes tengan tiempo para poder realizarlos, para decorar su casa o para vender antes de Navidad. ¿Sabes qué me gustó este pascuero? Por la vestimenta que tiene, que es algo diferente. Es como que él está apuradito construyendo todos esos juguetes para prepararse para esta Navidad. Porque tiene una particularidad sutenida que me gustó, muy diferente, que eso es lo bonito, ¿no? De ser, no siempre ser el tradicional. Bueno, a muchas personas les gusta el tradicional, pero ¿le gustaría tener este vestido diferente? Yo creo que sí. Es algo distinto. Me gustó, Iazna, la felicito. Muchas gracias. Por su proyecto y sus ideas, ¿no? Hay que empezar a trabajar con anticipación. Y no solamente eso, sino que lo importante de hacer este tipo de cosas es que sean distintas. Llega octubre, noviembre y vamos a las tiendas y vemos cientos de monitos iguales. Entonces, a lo mejor, usted puede hacer algo distinto. Incluso con esta misma base puede cambiarlo, decorarlo de otra manera. El color usted lo cambia a gusto de usted también, porque a lo mejor su Navidad va a ser de otro color en su casa. Hágalo de otro color. La idea es que usted lo pueda personalizar y después no estén todas las casas exactamente iguales, porque las tiendas a lo mejor nos llevan, ¿cierto? De la mano hacia un estilo. Un solo, un estilo. Claro. O un... De todos muy similares. Exactamente. Y esa es la gracia de hacerlo con sus propias manos, que sea distinto. Para que usted lo pueda hacer, las personas que no son de Antofagasta pueden encontrar el molde, va a estar publicado durante la tarde en mi Facebook de trabajo. La información va a aparecer abajo en la pantalla. Y en este caso va a ser álbum de fotos Navidad 2018. Para las personas que no son de Antofagasta tienen que imprimir en tamaño carta y después lo llevan a ampliar. No lo pueden ampliar ustedes directamente en su computador, porque las impresoras que tenemos en la casa normalmente son tamaño carta. Se toma esa impresión y la lleva a un centro de fotos copiado, a un centro especializado y la amplía a un 135% o tamaño doble carta. Cuando usted la tenga, lo primero que va a hacer es comenzar a cortar. Lo primero que va a comenzar a trabajar usted es con los zapatos. Vamos a utilizar, aparte del pañolense, el algodón y toda la decoración, vamos a utilizar bases de madera que ojalá el palito de la base sea de 50 centímetros de largo para que tenga mucha mayor firmeza. Si usted no es de Antofagasta y no tiene a lo mejor la base de madera, puede realizarla con cartón y agregando a lo mejor el mismo palito, pero con piedrecillas o arena, todo siempre en una bolsa. Y con la misma base del zapato, usted corta un poquito más pequeña, puede ser medio centímetro más pequeño y puede hacer la base para que le dé firmeza y se pueda parar el pascualito. Lo primero que van a hacer ustedes, van a coser. La costura es bastante simple, hemos hecho muchas veces los zapatos. Costura en el talón, costura en la parte delantera y después simplemente ubicamos la planta. Siempre la ubicamos primero desde la parte de atrás, doblando y después por la parte de adelante y después vamos ajustando todo el lateral. Esto va a calzar justo. Si lo corta a la medida, va a calzar justo. Después que usted tenga listo toda la costura realizada, hecho el zapato, va a realizar las calcetas. Va a cortar un rectángulo de aproximadamente 16 de ancho por 28 de largo. Yo lo corté en pañones y estampado con líneas y ojalá las líneas nos queden de forma horizontal. Sí. Para que se vea como calceta. Como calceta, si no se vería muy extraña las rayas en el otro sentido. Exactamente. Ahora sí, no tienen con rayitas, no se preocupen, utilicen un color que sea neutro. Si tienen con puntitos o tienen con otra figura, también puede ser. Y vamos a coser solamente esta parte. Cuando ustedes, y vamos a realizar como un tubo, un cilindro. Vamos a rellenar y vamos a realizar puntada envolvente en la parte de abajo. Rellenamos y cerramos en la parte de arriba. En un paso más, yo les voy a mostrar la puntada envolvente y la costura en la orilla para que ustedes lo tengan presente. Pero vamos a avanzar rápido con esto porque tiene muchas partes o si no, no vamos a alcanzar. Yo ya tengo adentro la base de madera. Pero quiero que ustedes se fijen que esto ya está cosido. Hicimos un cilindro. Esta es la parte que va a quedar hacia atrás y si ustedes se fijan tenemos la puntada envolvente arriba y puntada envolvente abajo. Nos permite dejar abierta la parte central para que ustedes puedan pasar el palito. La base de madera siempre tienen que pegar el palito a la base de madera. Tiene una perforación pero la pegan con cola fría. Ojalá sea especial para madera para que ustedes cuando lo levanten no se desarme. Rellenan la base muy bien y después van a llevar hacia abajo la pierna que ya está con el calcetín y la van a ubicar de esa manera. Ahí. Yo ya tengo listas las dos. Ustedes van a aplicar yo voy a dar solo unas puntaditas de silicona ojalá no por la parte delantera porque después tienen que decorar y pasar acá delante el cordón. Si aplicamos silicona por la parte delantera va a ser prácticamente imposible pasar el cordón así que las vamos a dejar solamente con unas puntaditas por los costados y por la parte de atrás. De esta manera nosotros ya tenemos listo todo lo que es la base y comenzamos a trabajar hacia arriba. Vamos a trabajar ahora con el pantalón para que ustedes para que alcancemos a armarlo. El pantalón viene de esta manera. Ahí tenemos una parte y acá tenemos la otra parte. Si yo abro esto lo voy a tener así. ¿Cómo vamos a coser? Vamos a unir acá yo les voy a mostrar el punto festón. Vamos a unir primero la parte superior. Ahí. y lo vamos a unir. Después lo damos vuelta y unimos la parte de atrás. De esta manera. Le vamos a dar unas puntaditas para que ustedes vean. Cuando ya está la costura adelante y atrás lo abrimos nuevamente y cosemos la entrepierna. Y así nos va a quedar un pantalón bien hechito. Aquí tenemos uno. Vamos a buscar otro alfiler y la otra pierna. Ahí. Y ahí ya tenemos un pantalón bien hechito. ¿Y cómo vamos a coser? Rápidamente dos puntaditas para que ustedes lo vean. Vamos a perder el hilo en el centro y vamos a ir haciendo el punto festón. Lazada. Entramos por detrás de la tela acomodamos y tiramos. De esa manera. Se fijan. Lazada. Entramos por detrás de la tela acomodamos y tiramos. Y de esa manera cosemos siempre el punto festón de orilla. No se nos olvide poner inmediatamente la aplicación que en este caso va a ser un corazón y yo la voy a ubicar en la parte baja en el mismo color que estemos haciendo las calcetas. De esa manera. Y la vamos a coser con puntadas en cruz que yo se las voy a mostrar inmediatamente. Ya la tengo avanzada. Para que parezca una aplicación como bastante rústica se fijan que vamos haciendo solamente unas crucecitas o unas X alrededor de todo el corazón. ¿Qué vamos a hacer después? Para poder dejar armada toda la parte baja. Vamos a cortar el cuerpo. Aquí tenemos el cuerpo. ¿Cómo vamos a coser? Es como una pera grande. Exactamente. Es como una pera grande. ¿Qué tiene? O como un guatero. Como un guatero. Eso sí. Se parece a un guatero. Podría servir como funda para guatero. ¿Qué van a coser primero? Primero, no coser primero. Van a marcar el centro. Porque yo aquí quiero que ustedes me pongan atención en esto. Si bien la costura es exactamente igual que cualquier otra ¿Cuál va a ser la diferencia? Vamos a dejar en el centro una costura desde el centro que yo ya marqué un centímetro para un lado y un centímetro para el otro y vamos a dejar abierto aproximadamente unos tres centímetros y de ahí todo cosido hacia arriba y relleno. ¿Por qué? Vamos a dejar inmediatamente las aberturas para pasar después los palitos hacia el cuerpo y no tener que cortar y que no nos quede chueco. Vamos a pasar que esto es muy importante yo quiero que ustedes me pongan atención en esto. el palito que vamos a utilizar va a ser no un palito de brocheta sino un palito de maqueta de aproximadamente seis milímetros de diámetro. Cuando yo lo pongo cuando esto ya está relleno y yo tengo bien durita toda la parte superior cuando yo introduzco el palito empiezo a mover el algodón y muchas veces incluso nos queda vacío porque lo bajamos. Lo vamos a introducir a medida que vamos cosiendo. Cuando lleguemos a este punto vamos a poner el palito y lo vamos a afirmar justo en el centro que tenemos la costura y lo afirmamos solamente con la costura y con el algodón. Si ustedes se fijan el algodón no se movió porque yo introduje el algodón después que el palito y si ustedes se fijan quedó por delante y por detrás el algodón bien firme que eso es importante y esto lo vamos a ubicar yo aquí tengo para no estar saltando voy a poner acá abajo mis piernas ahí y vamos a poner el pantalón Ustedes me dicen esto es medio extraño ¿cierto? Vamos a poner el pantalón Sí, porque en realidad ellos no son para jugar son para adornar nuestro árbol o nuestro lugar donde él va a estar Exacto Un ratito más vamos a ocupar aquí la parte baja vamos a poner primero el cuerpo alcanzo todavía no tengo que saltar Vamos a juntar las piernas y vamos a ubicar ¿Se acuerdan que les dije yo las perforaciones? Para esto son miren de esta manera si les cuesta un poquito introducir Cortas un poquito No introduzcan la tijera abierta cerrada y adentro ustedes la abren de esta manera para que no corten la tela introducimos cortamos así para que no se corte la tela ni vayan a cortar la costura ahí y los llevamos hasta abajo muy importante yo no lo voy a pegar en este momento porque después yo lo voy a terminar bien silicona en esta parte ayer justamente una señora me dijo ¿qué me pasó? tomé el muñeco de la cabeza y se me salieron las piernas porque no le aplicó silicona en esta parte bastante silicona no se va a notar porque tenemos el pantalón ahí lo pegan ustedes y recién igual incluso le puede dar una costura envolvente sí, también sin problema una costura envolvente más la silicona no se queda más seguro exactamente porque más bien alguien lo va a tomar también exactamente porque muchas veces tenemos a lo mejor nosotros en la casa le decimos a los niños que no lo tomen pero tenemos una visita a lo mejor y puede que lo tomen también y los niños lo van a tomar igual exacto y ahí tenemos la parte del pantalón ahora nos tocan los brazos los brazos si ustedes se fijaron eran distintos porque no era solamente un brazo sino que tenemos incluido para que sea mucho más fácil incluida la manga ¿cómo lo hacemos? tenemos las cuatro partes cortadas vamos a poner inmediatamente las aplicaciones que esto es como un broche que tiene en su manga aquí tenemos una e inmediatamente ubicamos la otra para que nos quede a la misma altura de esta manera voy a firmar con alfileres lo bueno que tiene que me estoy dando cuenta que no tiene esos pelitos ¿cómo es eso? blanco que le ponen al contón chiporro exactamente no él es distinto piel larga corta exactamente toda la decoración está realizada solamente con paño violencia no me gustó su tenida como que está trabajando firme ahí haciendo todo quedó distinto todos estos juguetes de madera que ya se han perdido ojalá volvieran sí bueno hay una persona que trabajaba antes con nosotros que su esposo está haciendo juguetes de madera así Johanna está trabajando en unos juguetes muy bonitos de madera así que es bonito también para los niños marcamos el centro de la manga marcamos el centro de la mano y lo vamos a ubicar para poder coser dejo el alfiler puesto y pongo alfiler con alfiler fíjense de esta manera centro con centro lo saco y lo afirmo lo coso y al abrir me queda la manito ya junta con el brazo y después ya coso obviamente con la otra manito también ya puesta y coso completo primero la mano y después hacia arriba con el mismo punto festón ahí en ese caso coses la mano rellenas y sigues cosiendo exactamente siempre las partes que son mucho más delgadas las rellenamos primero en este caso las manitos para no tironear demasiado el material y después recién vamos rellenando a medida que cosemos y se fijan que nos ahorramos un paso que es bastante importante por el tiempo y inmediatamente pongan la decoración que después uno se olvida y vamos a poner unos botones ustedes van a coser al cuerpo ahí ustedes lo van a coser yo lo voy a firmar pero ustedes lo van a coser al cuerpo con ahora sí lo vamos a poner acá abajo para que sea más fácil trabajar ahí ven y podemos trabajar vamos a poner un brazo yo solo lo voy a firmar yo solo lo voy a firmar ustedes van a tomar la aguja para soft y la van a introducir de un lado para el otro fijándose siempre los deditos hacia adelante y lo van a coser ahí tenemos uno y vamos a poner el otro para después mostrarles la cabeza que eso es bastante importante y vamos a poner inmediatamente los tirantes y los ponemos hacia adelante los vamos a firmar también para que nos queden bien bonitos ustedes lo van a pegar lo van a coser todo lo que sea absolutamente necesario yo solamente estoy trabajando de esta manera para que ustedes alcancen a ver todo el procedimiento que tenemos que realizar ahí y vamos a firmar el otro atrás de esta manera se fijan y así tenemos todo lo que es la parte baja incluso si ustedes quieren realizarlo como un niñito se puede hacer botones en la parte central si es que ustedes lo estiman necesario en este caso yo voy a utilizar después cuando lo termine de decorar botones de corazón y las hebillitas correspondientes a cada lado en este caso negra porque no tenemos nada de brillo así que las vamos a utilizar en negro para que ustedes después las peguen con tranquilidad y vamos a trabajar con la cabeza lo vamos a dejar descansar un ratito el cuerpo y rápidamente vamos a trabajar con la cabeza la cabeza vamos a trabajar la carita en color piel en tela doble y la parte de atrás como lo hemos hecho otra vez otras veces en blanco para que no se vea cierto extraño vamos a aplicar primero las cejas ah sí porque sus cejas ahora son diferentes sí pues tiene cejas también son es distinto el año pasado no le pusimos a ninguno ceja ahora le agregamos las cejas así es para un lado para el otro y recién después de cocidas las cejas ustedes van a unir con la parte de atrás ustedes me van a decir la cabeza es muy chiquitita sí es chiquitita pero tenemos que agregar toda la decoración lo que va a hacer que la cabeza se vea mucho más grande la parte de abajo la dejamos abierta y acá yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer la puntada envolvente que la hemos nombrado mucho entramos damos la vuelta envolvemos envolvemos nuevamente y entramos por detrás de la tela nuevamente entramos por detrás de la tela envolvemos de esta manera y salimos ahí nuevamente entramos por detrás de la tela envolvemos y salimos esa es la puntada envolvente que nos va a ayudar después a recoger y que nos quede bien cerrado y salimos nuevamente cuando tengamos esto listo dejamos afirmado la agujita porque después la vamos a cambiar con una aguja más larga para poder afirmar la cabecita y vamos a poner todo lo que son las aplicaciones ¿alcanzamos a armar la cabecita? sí, por supuesto hay tiempo a ver entonces tenemos varias partes tenemos la barba que ustedes la van a coser todo el contorno sin relleno y nos va a quedar de esta manera también con punto festón vamos a coser vamos a agregar esta vez una parte distinta acá se me han perdido los bigotes así que los vamos a buscar acá están los bigotes dos veces que también son distintos los bigotes cosido completo y relleno esto es lo que le va a dar el volumen a la cara aparte de la nariz por supuesto suavemente relleno y yo agregué esta vez algo distinto ¿qué es lo que es esto? esto es el pelo de la parte de atrás de la cabeza ¿por qué? yo voy a realizar costuras en el cuello y no quiero que se vean así que esto es lo que va a cubrir la parte de atrás de la cabeza y si alguien que vaya de visita a nuestra casa lo mira desde atrás no va a haber ninguna imperfección agregamos entonces algo distinto y yo ya tengo la costura realizada en toda la parte de la cabecita y esto va sin relleno ¿cómo vamos a armar? los ojitos yo los apliqué desde la parte superior de la cabeza hacia adentro bien cosidos para que tenga profundidad y utilicé un ojito de línea 18 que es un ojito relativamente pequeño si ustedes utilizarán perlas del número 8 y vamos a aplicar inmediatamente la barba si ustedes se fijan es muy poquito lo que se ve de la carita voy a aplicar unas puntaditas de silicona para poder armarlo yo después con calma lo voy a arreglar usted con calma lo va a pegar bien o lo va a coser como usted estime conveniente y vamos a aplicar la nariz pero fíjense que aquí yo tengo el borde al borde lo voy a pegar no más arriba ni más abajo al borde bueno es lo que a mí me gusta si a ustedes lo quieren pegar más arriba o más abajo también por supuesto va a depender de lo que ustedes quieran hacer y vamos a aplicar la nariz aplicamos toda la presión que sea necesaria yo voy a poner un alfiler para que se ayude en un momentito para poder pegar y vamos a aplicar por detrás yo todavía tengo mi agujita acá la parte de atrás del pelo y la vamos a aplicar de esta manera ahí y en la parte superior no se preocupen de esta parte va a quedar completamente tapada después con el gorrito y vamos a aplicar unas puntaditas de silicona solamente en la parte superior porque después nos va a quedar firme de igual manera ahí aplicamos toda la presión que sea necesaria la nariz la vamos a aplicar al último cuando ya tengamos todo armado recién aplicamos la nariz nos falta el gorrito acá yo lo tengo tenemos dos partes si ustedes se fijan es un gorrito como bastante largo va a depender de ustedes si le ponen relleno o lo dejan solito dos partes las cosen juntas y dejan la parte de abajo abierta yo ya la tengo lista y tenemos toda la costura realizada y la parte inferior abierta que es donde va a ir la cabeza y acá yo tengo una tirita que va a ser todo el adorno del gorrito que ya está realizada la costura doble si ustedes se fijan y en la parte superior yo no le realicé costura sino que lo dejé solamente doblado para que adquiera más volumen y toda la parte de la costura va a ir en la parte baja que es de aproximadamente 43 centímetros de largo por 8 de ancho y al doblar nos va a quedar de 4 centímetros y esto lo vamos a poner encima de la cabeza ahí y vamos a ubicar el gorrito yo lo voy a firmar porque después lo quiero acomodar bien solo con alfileres ahí y al otro lado se fijan que ya no se vio nada de lo que tenemos arriba sino que esto nos va a ayudar a cubrir toda la parte baja yo les he dicho muchas veces que lo importante no es solamente hacer una linda manualidad sino saber esconder todas las imperfecciones y aquí en la parte superior vamos a aplicar este adornito y lo afirmamos por detrás acá podemos dar ustedes con calma unas puntaditas ¿por qué yo dejé esto más largo? y no quedó justo porque muchas veces la cantidad de relleno que ustedes apliquen puede ser distinta a la mía y puede quedar más gordito lo importante siempre que es en las caritas que cuando ustedes apretan y suelten se devuelve no queda marcado eso quiere decir que para la carita tenemos un buen relleno nada de nariz todavía la nariz al último y ahora sí vamos a poner la cabeza pero aquí yo quiero que ustedes me pongan atención acá vamos a ubicar a este joven acá abajo y vamos a trabajar ahí y vamos a trabajar acá se acuerdan que teníamos una perforación donde hicimos la puntada envolvente yo voy a levantar esto para que ustedes puedan ver cómo vamos a trabajar lo voy a firmar ahí y la parte de atrás también la voy a levantar para que ustedes puedan ver lo que vamos a hacer igual también hay que hacerlo para que pueda trabajar mejor y quede bien pegado exactamente aunque se vea medio raro pierde todo su glamour acá el pascuero cuando estamos trabajando muchas gracias muchas gracias muy interesadas me alegro mucho atenta miren ahora sí palito de maqueta yo lo corté son más largos que toquen la profundidad del monito aplican ustedes silicona en esta parte para que se afirme el palo de maqueta con los dedos abran el espacio necesario lo mismo que hicimos con las piernas pero en este caso con los dedos y fíjense ustedes ahí por detrás van a poder ver bien introducimos aquí el cuellito y tiramos miren esto va a firmar inmediatamente y ahora con una aguja más larga acá por eso había que tapar porque traspasamos para un lado y para el otro esta aguja más larga para que nos vaya a quedar completamente firme el trabajo acá se se nos desenebró pero la enhebramos rápidamente ahí y vamos a enhebrar la agujita y vamos a dar una pasada más solo para firmar ustedes lo van a hacer todas las veces que sean necesarias ahí yo voy a dejar hasta aquí para poder mostrarles la decoración que yo ya tengo hecha y ustedes aquí ya sacan el alfiler y miren todo escondido no se va a ver absolutamente nada por detrás vamos a levantar al muñeco vamos a correr la silla y vamos a sacar ahora los alfileres con los que estábamos afirmando y vamos a ubicar recién la nariz yo voy a utilizar una nariz de losa si ustedes quieren pueden utilizar un círculo de dos centímetros y medio o tres centímetros de diámetro lo recogen y lo rellenan yo tengo la suerte de tener estas que ya están listas y miren donde yo la voy a aplicar no atrás sino que sobre la el bigote ahí voy a aplicar lo estoy mirando yo no lo están mirando ustedes ahí sobre el bigote ah sobre el bigote exactamente y ahora les voy a mostrar la decoración que en el que ya está listo porque ahí sí que nos demoramos mucho si hacemos toda la decoración así que con respecto a la hebilla una amiga pregunta ¿de qué material es la hebilla? son de resina ¿hay que hacerla? no, vienen hechas pero pueden hacer sin problema de goma eva o de cartulina o del mismo pañolense y también lo pueden hacer si no las quieren o de los en frío también de los en frío no hay problema o busca una arco boya en las casas de manualidad porque la gente que nos está preguntando es de otra ciudad una que sea similar a esa puede ser si no es el mismo color puede ser una dorada puede ser de otro claro miren la decoración que eso yo quiero que ustedes vean tenemos lista la decoración de la parte delantera los botones en el centro que no pueden faltar los botones siempre tapando las uniones de los hilos en la parte baja vamos a pasar cordón cola de ratón en este caso en un color negro para que nos haga contraste con el café y hacemos la simulación de los cordones del zapato cruzados exactamente ahí en su manito un cascabel grande sueltecito siempre para que suene que eso es muy importante cuando va pegado esto no suena así que sueltecito unos dos o tres centímetros de hilo para que suene y tienen mueva el cascabel ahí ven y ahí suena el cascabel y ya tienen toda la decoración lista para este pascuero para que las amigas vean la parte de la espalda de nuestro eso es importante lo que yo les decía tapar este es el protagonista de hoy el protagonista de hoy estuvo un éxito rotundo que bueno me alegro pantaloncito bien hechito y la parte superior que esto era lo que yo quería que ustedes se preocuparan que esto es muy importante esto es el chiche de lo que estamos haciendo hoy tapar las imperfecciones de la parte de atrás no solamente lo vemos por delante más de alguien lo va a dar vuelta y lo va a mirar por detrás así que todo tapadito para que no se note absolutamente ninguna imperfección y no se olviden también de la decoración que va en la parte superior del gorrito que yo en este caso para que no tuviese mucho peso solamente le puse unos copos de nieve y quedó terminado ahí está vamos a dejar ahí 150 personas estuvieron mirando su proyecto me alegro mucho y me encanta que les haya gustado algunas amigas llegaron tantos correos que se me quedaron grabados algunos al menos sobre todo de nuestro país está lloviendo en los Andes y de la ciudad de Santa Cruz de la quinta región dice ella está viendo con sus hijos pero está lluvioso nosotros vemos acá afortunadamente no ha caído agua porque para nosotros acá en el norte es desastre cuando cae agua ha sido muy frío así que bueno con todas las manualidades con todas estas cosas lindas que hacen nuestras monitoras usted se abriga y la pasa bien y se proyecta que es lo que va a hacer ya luego ya rápido porque después nos falta tiempo exactamente algo más que agregar algunas chiquillas preguntaban por los moldes los moldes van a para las personas que no son de Antofagasta van a estar publicados en mi Facebook la información está apareciendo en la pantalla en mi Facebook de trabajo y van a buscar en el álbum de fotos Navidad 2018 donde está publicado ya el que hicimos la semana pasada también este pascuerito para colgar las toallas o los manteles de cocina así que para que se vaya preparando durante todos estos meses para que cuando llegue la Navidad no haya excusa de que no está decorada su casa así que con tiempo lo hace así es mira una chiquilla calameña también nos manda saludos de Colombia Argentina hasta de Costa Rica muchísimos muchísimos así que todas yo creo que van a estar trabajando ah que bueno ya no muchas gracias de nada nos estamos viendo mañana mañana que estés muy bien gracias nosotros amigas nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.